Para bajar de peso más rápido, tienes que hacerlo mientras duermes. Todos conocemos cuál es la forma mágica para adelgazar. Es muy sencilla y es 100% segura. Come un poco menos y hacer más ejercicio. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo es mucho más complicado. Ojalá perder peso fuera más sencillo. Pues te tengo buenas noticias, si es posible. Te voy a enseñar 5 formas de adelgazar mientras duermes. Según la ciencia. Parece una gran mentira. ¿Cómo vas a adelgazar si estás completamente quieta? Tal vez, como explican muchos científicos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue en actividad. Y es posible aprovecharlo para reducir peso. Lógicamente, no vas a bajar el mismo peso que bajas. Si sales a correr 5 kilómetros. Pero sí se puede bajar un poco. O al menos, no engordar mientras duermes. Muchas personas suben de peso mientras duermen. Si en vez de subir de peso, bajas de peso. Verás como tu cuerpo tiene cambios sorprendentes. La clave de estos trucos para adelgazar durmiendo es introducirlos en nuestra rutina diaria. Solo funcionarán si los pones en práctica todos los días. Tienes que ser constante por lo menos por 30 días. TIT Número 1 Baja la temperatura Diferentes estudios han demostrado que dormir con una temperatura más baja de lo habitual ayuda a adelgazar. Porque nuestras células tienen que quemar grasa para mantener la temperatura corporal. Diferentes doctores aseguran que la temperatura ideal para dormir varía entre 15 a 19 grados. Nunca hay que bajar de los 12. Hermosa, es por eso que te recomiendo que duermas con una pijama ligera. O si puedes dormir sin cobijas o con muy pocas. Además, dormir en lugares más fríos también ayuda a prevenir enfermedades. Número 2 Duerme en completa oscuridad. Mientras dormimos, nuestro cuerpo produce melatonina. Una hormona que fortalece las defensas, ralentiza el envejecimiento y produce otros beneficios. Además, varios estudios han demostrado que la melatonina ayuda a adelgazar. Esta hormona detiene su producción como los ojos detectan la luz. Por eso es importante dormir completamente a oscuras. Con las persianas completamente abajo y sin luces ambientales. Además, te recomiendo que duermas con un antifaz. Es sencillo, pero este eficiente producto te permite dormir en completa oscuridad. Ayudándote a bajar de peso mientras duermes. Número 3 Reduce el uso de pantallas. Hay algo que la gran mayoría de personas no nos permite bajar de peso. Sí, estoy hablando de los celulares. La luz azul que emiten estas pantallas reduce la segregación de melatonina. La hormona que nos ayuda a adelgazar. Es por eso que te recomiendo que no uses ni celular, ni computador, ni la televisora. Al menos 30 minutos antes de irte a dormir. En vez de mirar el celular, antes de dormir podrías meditar un poco. Tip número 4 Duerme 8 horas. Curiosamente, pasar más horas durmiendo hace que nuestro cuerpo queme más calorías. Un estudio descubrió que las personas que duermen 7 u 8 horas queman hasta 5% de las calorías que aquellas personas que duermen poco. Dormir más podría ayudarte a bajar de peso más rápido. Además, si duermes 8 horas seguidas, acelerarás tu metabolismo, lo que ayudará a quemar hasta 20% más de calorías después de comer que las que duermen menos de 8 horas. Otro estudio ha demostrado que las personas que duermen poco, tienen tendencia a subir de peso con más facilidad. Recuerda que si quieres adelgazar, tienes que dormir un poco más. Tip número 5 Toma proteínas. Si acostumbras a comer algo antes de ir a comer, es preferible que consumas proteínas. Por ejemplo, atún, queso, pavo o yogur griego. Diferentes investigaciones descubrieron que las personas que consumen 30 gramos de proteína antes de acostarse a dormir, queman más calorías cuando están durmiendo. Empieza a incluir estos alimentos en tus cenas. Gracias. Gracias.